un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero hablar bien a todos ustedes hoy vamos a hacer nuestro capítulo número 16 de grabadora de macros cómo buscar o eliminar datos usando grabadora de macros en excel si es lo que vamos a ver nosotros vamos a buscar o eliminar datos usando grabadora de macros muy bien es lo que vamos a hacer nosotros en este vídeo el día de hoy muy bien como podemos apreciar aquí hemos tenido el antiguo archivo que la cual utilizamos pues para crear un formulario cierto sin programación que la cual nosotros aquí colocamos el código ya sea a 1 damos enter nombre la fecha le damos automáticamente el producto era pam un ejemplo cantidad eran 5 por valor de 500 pesos cuando la damos enter todo automáticamente le damos agregar deseas agregar los datos le damos que si los datos se agregaban con éxito y le damos nuevamente le damos que no operación cancelada con los ms voz y le damos limpiar y los datos se llevan automáticamente acá a la hoja que se iban alimentando entonces lo que nosotros vamos a hacer es crear un código que nos va a permitir buscar y eliminar y aquí vamos a poner pero bueno lo que hice fue no volver a colocar esto pues porque siempre es demoradito entonces este paso a paso lo hemos visto en vídeos anteriores para que vayan a aplicar este método de agregar datos de una hoja excel a otra usando grabadora de macros y limpiar y la fecha muy bien para poder hacer eso vamos a ir a programador muy bien vamos a entrar a visual vice o le damos al f 11 que en la cual aquí no nos va a mandar directamente a user phone no nos va a mandar directamente a los módulos que tenemos pero bueno tenemos muchos módulos y el módulo quinto el que vamos a utilizar nosotros entonces los de acá los vamos a eliminar le damos clic derecho le damos quitar módulo y le damos deseas exportar el módulo le damos que no para que no nos interrumpa esta es la manera de uno eliminar o quitar módulos clic derecho muy bien y le damos quitar muy bien aquí ya tenemos el módulo 5 que la cual estamos trabajando miren que muy bien esto es como ver el código que vamos a hacer nosotros aquí ahora vamos a crear una línea que se va a llamar en este caso su eliminar datos muy bien le damos enter automáticamente vamos a bajar muy bien aquí automáticamente tenemos esta línea vamos a trabajar solo con ella muy bien su eliminar para poder hacer eso le damos en el botón de acá aquí dice ver procedimiento y aquí dice ver módulo de campo le damos un aquí en ver procedimiento para poder trabajar solo con el módulo muy bien entonces qué hacemos nosotros aquí miren aquí vamos a aplicar el método input puts que nos va a permitir hacer eso cierto entonces ponemos miren input bots perdón cierto input bots entre paréntesis miren que ya comenzamos a direccionarlo vamos a colocar aquí muy bien aquí abrimos comillas aquí ponemos que datos o todo mayúscula si ustedes quieren no importa qué datos muy bien o código muy bien deseas cierto eliminar de la base de datos muy bien es importante copiar todo esto cerramos comillas paréntesis muy bien aquí abrimos una coma y le ponemos entre comillas sepamos excel para que aparezca el título muy bien es lo que hacemos nosotros para que se visualice si le doy f5 miren que aparece automáticamente la casilla que la cual quiero aplicar mire qué datos su código de sal eliminar de la base de datos y lo voy a aceptar no ocurre nada le doy f5 y miren que ya me muestra automáticamente la casilla con la que vamos a trabajar muy bien entonces qué vamos a hacer nosotros aquí en este código vamos a agregarle ahora aquí que se me pasó algo que se llamar datos muy bien porque datos porque va a ser el que nos va a permitir buscar los datos bien vamos a ver qué sucedió datos es igual import bus vamos a ver dónde está el pequeño error aquí creo que no iría la coma en este caso aparece nuevamente error en la descripción a ver este error creo que aquí no iría este código porque no me permite si lo voy a actualizar aparece normal muy bien listo que hacemos nosotros aquí ponemos if datos muy bien es igual aquí a comillas comillas ten exit muy bien es y sud muy bien porque porque hace la línea que estamos buscando para poder hacerlo comillas muy bien entonces qué podemos hacer nosotros aquí vamos a crear otra variable se va a llamar en este caso miren set muy bien aquí buscar datos si ustedes quieren o buscar como ustedes quieran o búsqueda ustedes ya verán que le pone aquí copian esta línea activate muy bien active muy bien set toda esta línea vamos a copiarla punto ranger miren que aquí es diferente a como el código vba que automáticamente él va mostrando no aquí hay que copiarlo porque es con grabadora de macros y aquí hacemos lo siguiente abrimos paréntesis y vamos a ir direccionar la aquí en esta en la boca más eliminar sería enlace todos los datos de la c sería entonces sería en este caso abrimos comillas se dos puntos se cerramos comillas muy bien y cerramos paréntesis muy bien punto fin muy bien fin de es y aquí le damos entre paréntesis es igual a datos porque datos porque son los datos que vamos a buscar aquí le damos coma log muy bien log in perdón normal log aquí aquí dos puntos es igual aquí x l values muy bien valios muy bien coma aquí log todo lo que están aquí lo van a copiar tal cual para evitar algún error log muy bien aquí dos puntos es igual aquí aquí a x l vale muy bien aquí a x l vale muy bien eso es todo y cerramos y damos enter y miren que el código ya automáticamente comienza a trabajar muy bien vamos a ver si no produjo ningún error aquí log muy bien lo hace acá muy bien cat dos puntos y listo todo está muy bien entonces qué vamos a hacer nosotros aquí vamos a hacer la variable y cif buscar cierto con un it's not como así como está copiado lo van a copiar con t ing muy bien es igual muy bien a ten muy bien porque porque ahora que vamos a buscar nosotros este procedimiento hay que hacerlo tal cual entonces aquí ponemos un ms voz cierto como pone un ms voz que es igual aquí datos no ya les digo encontrado tienen que hacerlo aquí todo encontrado en la base de datos muy bien lo que van a hacer aquí tenemos comillas cerramos cerramos uva aquí le ponemos el de sería el de exclamación usted verá cuál quieren poner ustedes con el mejor yo escogí este coma aquí entre paréntesis y sepamos excel para que aparezca el nombre muy bien aquí ponemos el c para cerrar el procedimiento muy bien hasta momento ahí vamos bien no tenemos ningún problema con el código faltó cerrar aquí con el edif muy bien se me está olvidando siempre cerrar con el edif porque es el código que nos va a permitir siempre abrir y cerrar un if cuando lo iniciemos entonces vamos a ver si esto si esto si nos funciona no tenemos ningún error siempre tratan de copiar bien todos los códigos vamos a darle F5 muy bien miren que aparece qué dato o código desea eliminar de la base de datos miren que aquí están los códigos voy a poner por lo menos un código que no esté voy a ponerle el 1 para ver que aparece si lo voy a aceptar datos no encontrado en la base de datos vieron F5 si yo coloco A1 le voy a aceptar automáticamente miren que no me mandó el mensaje de error ¿por qué? porque el dato lo acaba de encontrar aquí en la base de datos ¿cierto? que fue lo que buscamos entonces si yo le doy F5 muy bien y le copio A4 que es el código miren A4 aquí pueden verlo A4 le doy aceptar no produce ningún error muy bien y si le doy F5 y le coloco un código que no sea el consecutivo por lo menos que sea 1 le doy aceptar automáticamente me va a aparecer este mensaje dato no encontrado en la base de datos muy bien datos no encontrado en la base de datos muy bien esa sería pues la manera de uno como hacerlo ahora bien vamos a colocar el método para poder eliminar ya tenemos el código para vamos a poner aquí una comilla aquí va a ser código muy bien o un comentario código para buscar los datos muy bien y aquí una comilla que se diga un comentario código código para eliminar 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 los datos de la no los datos muy bien listo entonces qué vamos a hacer nosotros vamos a comenzar con un eje msbos msbos muy bien vamos a comenzar con esa primera línea que es importante aquí vamos a poner lo siguiente esta variable que nos va a permitir colocar el mensaje cuando encontremos el dato que se me está olvidando entonces vamos a poner entre comillas aquí muy bien datos datos muy bien si encontrado encontrado con éxito muy bien me faltó colocarle ese mensaje cuando le damos aceptar que nos aparezca en la base de datos dato encontrado con éxito en la base de datos muy bien entonces aquí cerramos coma aquí ponemos vba le ponemos uno de información porque es una información que estamos buscando muy bien abrimos coma y aquí le ponemos entre comillas sepamos excel muy bien sepamos excel y listo sería todo y si yo le doy f5 para demostrar le damos a1 le damos a aceptar miren que me aparece el mensaje datos encontrado con éxito en la base de datos muy bien entonces ya con esta línea lo podemos hacer este lo voy a quitar de aquí lo voy a pegar más abajo para que no me produzca ningún error muy bien esta es la secuencia muy bien entonces ahora si viene el código para eliminar los datos muy bien que vamos a hacer nosotros aquí entonces me faltó colocar esta línea aquí debajo quiero que también la copien ustedes se va a llamar entre paréntesis roads muy bien sería ro rws muy bien entre paréntesis que es lo que nosotros estamos con que estamos declarando con buscar aquí buscar falta colocar punto punto road muy bien coma punto select muy bien ya dejen esa línea ahí que nos va a permitir tener una mejor búsqueda entonces continuando acá abajo vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a preguntar pregunta o preguntar o eliminar usted mira que le que le ponen aquí pregunta es igual a ms voz muy bien entre paréntesis si ustedes quieren abrimos comillas aquí dice estás seguro este es el el código para eliminar lo voy a decirles está seguro de eliminar muy bien los datos de la base de datos muy bien base de datos de excel ustedes ya miran cómo quieren colocar las preguntitas en este caso muy bien aquí aquí entonces cerramos muy bien aquí le ponemos una comilla coma y vamos a ponerle vba ok ok que sería en este caso dónde está ok ok cancela muy bien coma es igual aquí acepamos comillas perdón acepamos excel para qué para que siempre aparezca el título de nuestro contenido nuestro canal muy bien vamos a ver creo que voy a quitarle aquí la comilla el paréntesis para que no produzca ningún error nuevamente aparece error vamos a encontrar el error donde estaría ya me acordé abrimos aquí y cerramos acá creo que es así el error muy bien ahora sí era abrir aquí y cerrar acá muy bien ahí estamos bien en esa parte con el código eliminar entonces aquí hacemos lo siguiente abrimos otra línea y ponemos if pregunta muy bien es igual a la fila 2 en este caso sería 2 ten muy bien exit sud muy bien exit sud para hacerlo y aquí roads nuevamente roads muy bien punto aquí buscar porque la búsqueda que nos va a hacer en este caso punto road muy bien cerramos aquí punto miren el código que van a copiar aquí van a copiar el siguiente intender inter muy bien intere punto roads muy bien punto delete el delete es para eliminar los datos muy bien entonces ya con esta pequeña con esta pequeña línea que estamos separando aquí aquí está para buscar y aquí para eliminar pueden separarla si ustedes gustan con una comillas así una línea para que no se equivoquen ustedes ya miran cómo quieren colocarlo entonces iría así código para eliminar entonces aquí sería lo siguiente vamos a ver vamos a colocar aquí otro comentario para que se vea haremos una coma aquí le ponemos desde aquí y vas a eliminar el dato de la base de datos en exceso un comentario pues para tenerlos presente y no equivocarse muy bien vamos a ver si estamos en lo correcto no tenemos ningún error entonces actualizamos muy bien qué dato o código deseas eliminar de la base de datos si yo le pongo uno ya saben que no me lo va a encontrar pero vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar un botón para poder hacerlo más rapidito entonces vamos a colocar un botón aquí un botón de comando lo que ustedes quieran aquí muy bien en este caso se va a llamar este nuevo vamos a poner uno nuevo no nuevo no me equivoqué en este caso había que agregarle el botón para que me funcione solamente es agregarlo insertamos el botón que se va a llamar eliminar datos muy bien vamos a ponerle aquí a borrar se va a llamar eliminar eliminar y buscar muy bien cuando yo lo voy a aceptar me manda el mensaje automáticamente como agarrar un botón si yo aquí coloco uno me dice datos no encontrado con éxito muy bien nuevamente cuando yo coloco A1 vamos a poner A2 voy a poner A2 le doy a aceptar me dice datos encontrado en la base datos con éxito y si lo voy a aceptar me dice otro mensaje está seguro que desea eliminar el dato y miren que él me lo selecciona miren cómo me selecciona el dato automáticamente y si lo voy a aceptar me eliminó el dato vieron lo que hizo me acaba de eliminar el dato automáticamente si yo haberle hecho otra cosa eso fue lo que hizo automáticamente ahí el dato miren vuelvo y les muestro el botón el botón muy bien para buscar un dato que no tenemos el 5 miren muy bien aquí el 5 le damos a aceptar datos no encontrado con éxito en la base de datos muy bien le damos nuevamente vamos a poner A3 y me dice datos si encontrado con éxito en la base de datos y si le doy a aceptar automáticamente me coloca el mensaje que dice está seguro que es eliminar los datos y le doy cancelar no me hace la operación me la cancela pero miren que si me selecciona el dato como yo le estoy correspondiendo eso es lo que estamos haciendo nosotros nuevamente muy bien le ponemos A3 le damos a aceptar datos encontrados con éxito en la base de datos le damos a aceptar y está seguro de eliminar el dato le damos que sí y automáticamente se elimina el dato sin ningún problema eso fue lo que hicimos nosotros aquí con esta pequeña línea miren con esa pequeña línea fue que nosotros pudimos eliminar el dato de una manera muy fácil rápida y sencilla miren como fue que hicimos eso nosotros para poderlo hacer ya si ustedes quieren que solo le haga la usa la búsqueda sencillamente no más cancelan el que está aquí lo congelan muy bien para que solo les pueda hacer la búsqueda respectiva y si entramos aquí el edit if no se quita recuerden el edit if no se quita muy bien le doy aquí si yo coloco 1 dato no encontrado con éxito nuevamente coloco A1 y dato encontrado con éxito entonces ustedes aquí ya escogen de qué manera quieren trabajar para que se les ayude a hacer una búsqueda o eliminar los datos de una manera más fácil rápida y sencilla en la base Excel usando grabadora de macros y si volvemos y quitamos los códigos las comillas tranquilamente ya con esta línea podemos utilizarlo y es así como podemos trabajar nosotros con esta pequeña línea se las muestro para poder eliminar y buscar los datos con grabadora de macros es lo que podemos hacer nosotros aquí utilizándola ya si quieren ponerla acá no hay ningún problema lo pueden hacer insertamos un botón o una figura como estén trabajando no, esa no me gusta muy bien insertar una figurita con la que estamos trabajando y aquí le ponemos lo siguiente le ponemos la L de eliminar eliminar muy bien más buscar más buscar muy bien le damos clic derecho asignar macros eliminar datos se llama le damos aceptar y listo ella me comienza a buscar los datos ya si yo le pongo uno dice dato no he encontrado con éxito y si yo le doy aquí a uno dato no he encontrado con éxito porque no me encuentra el dato porque estoy trabajando sobre esta hoja y tiene que ser sobre la base de datos que yo le esté direccionando se me olvidó decirles ese pequeño comentario entonces aquí de pronto no cabría esta pequeña opción para tenerla presente sino que se trabaja directamente desde la hoja que van a eliminar los datos con esta pequeña línea que hemos trabajado nosotros aquí aquí está miren las líneas que nosotros hemos utilizado también se puede utilizar en la base de datos pero si se trabaja con un mismo código sobre ella misma y no sobre otra hoja son pequeñas sugerencias entonces hasta aquí sería el vídeo que nos podría servir espero que eso haya servido mucho miren aquí está el mensaje para que puedan utilizarlo voy a poner aquí un código uno y aparece el mensaje como ustedes pueden apreciar y todo lo demás y hasta aquí llegaría nuestro vídeo colegas de CEL espero que estén muy bien eso haya servido mucho no olvídame un comentario alguna que tenga suscríbete dale like compártelo les mando un fuerte abrazo gracias a todos por este vídeo y hasta pronto y hasta pronto